Se consagró a mediados de los 90 con el guión que escribió junto a su amigo de la infancia Matt Damon y sostuvo una carrera de éxitos que no lograron opacar la depresión ni las adicciones. Casado con la diva del Bronx después de 20 años separados, hoy celebran su amor junto a los hijos de él con Jennifer Garner y los de ella con Mark Anthony hace apenas unas semanas, J-Lo contó que fue Ben Affleck, su marido. Hace poco más de un año, quien organizó la reunión sorpresa por su 54 en la nueva casa que compraron por 61 millones de dólares estadounidenses en Beverly Hills. Todos los niños estaban allí, fue un día precioso lleno de sol y perfecto para una fiesta en la piscina, escribió en su newsletter la diva del Bronx, que además de con sus amigos más cercanos celebró con los cuatro hijos que suma la familia ensamblada Violet, 17, Serafina, 14, y Samuel, 11, del matrimonio de él con la actriz Jennifer Garner, y los mellizos M y Max, 15, que tuvo ella con Mark Anthony, que según los reportes de la prensa, se llevan genial. Como siempre, hubo memes riéndose de la cara de apatía que tiene él en las fotos con la artista, pero a esta altura están acostumbrados, son parte de la ola de sexismo y racismo que la pareja despierta desde su primer noviazgo, en 2002, cuando tenían 30 años, ¿y qué hora aseguran que esa latina fogosa le chupa la energía al pobre galán blanquito? Ben está en un gran momento, en buena relación con su ex con la que incluso se encontró en Italia antes de seguir viaje con los chicos hacia sus vacaciones en Turquía y Dubái, donde se lo vio en los últimos días y hasta posó sonriente con los fanáticos en un shopping, parece haber superado el mal humor por el acoso de la prensa. Que padecieron en su luna de miel europea, tras el casamiento relámpago en Las Vegas. Affleck tiene fama de iracundo y no es en vano. Durante años tuvo estallidos más o menos públicos. Uno de los más recordados fue cuando acusó en vivo al conductor Bill Maher de racista e islamófobo mientras promocionaba Gone Girl 2014, y llegó a admitir sus problemas para controlar esos arranques de furia.